A pocos días, o más bien a escasas horas de la consulta de este domingo 16 de agosto, en el agosto no, me traicioné al subconsciente, 16 de octubre, en el partido de la liberación dominicana. Tenemos hechos, tenemos cosas que están ocurriendo, señores. Se filtró un rumor de que Abel Martínez habría dicho que si él no resultaba electo, él se iba de vicepresidente con Leónel Fernández. Eso él se lo habría dicho a un círculo cercano. Se filtró y eso se supo. Ahora, lo que no se supo fue la reunión, yo diría que secreta, de miembros del comité político con Abel Martínez. Y en esa reunión se le pidió a Abel, ¿saben qué? Que aclarara eso. Si eso era verdad, ¿qué había de cierto? ¿Y qué dijo Abel Martínez en esa reunión? Dijo que no, que él se quedaba en el partido de la liberación dominicana. Dijo que él iba a acatar los resultados y que si perdía, iba a apoyar al candidato que resultase ganador. Bueno, no hay problema. Abel, vamos a sentarnos a esperar en caso de que tú pierdas y en efecto va a ser así. Ahora, lo que ocurrió también, y esto es lo que pone como eso que él dijo en entredicho para mí, es lo siguiente, que tampoco se sabía hasta ahora. Movimientos. Antes de ayer, una reunión de altos dirigentes de la fuerza del pueblo con Leónel Fernández. Enfungló, ¿de dónde más iba a hacer esa reunión? Cuando terminó esa reunión, varios de los asistentes a la misma cogieron inmediatamente para Santiago. Yo digo, me da la bendita gana de decir que salieron de verse con Leónel y hablar con él y fueron para Santiago, cosa que sí sé, pero que fueron a hablar con Abel Martínez. Yo, digamos que cierro el círculo ahí. Se reúnen con Leónel y luego salen directos a Santiago, ¿no? Porque es a verse con Abel Martínez que van. Simple. Porque es evidente que Abel y Leónel no se pueden reunir en este momento. No se pueden reunir en esta circunstancia. Pero sí pueden enviarse emisarios. Oigan bien, sí pueden enviarse emisarios. Que Abel Martínez resulte ganancioso en esa consulta interna equivale a sepultar el liderazgo de Danilo Medina. Pero hay un elemento aquí que castiga más, que perturba aún más al expresidente Medina. Y es que lo va a hacer una persona que cuenta para ello con la bendición de Leónel Fernández. No se trata solo de que nace entonces en el PLD un nuevo liderazgo con el ascenso de Abel Martínez. Lo cual no es del agrado de Danilo Medina. Porque el candidato presidencial, oigan bien, el candidato presidencial tiene el potencial inmediato para convertirse en el líder de ese partido. Porque solo él, oigan bien, solo él tiene en sus manos la esperanza de volver al poder. Mientras que Danilo Medina ya está maldito. Y lo está porque tiene un compromiso con Luis Abinader. Él prefirió hacer eso. Lo prefirió a tener que arriesgarse a que su partido vuelva al poder. Porque sabe que si vuelve de la mano de otro en la presidencia, ese será entonces el líder indiscutible. Pero ese líder indiscutible que puede ser Abel Martínez, cuenta para ello con la bendición de Leónel Fernández. Porque Abel Martínez le trae no solo tranquilidad a Leónel Fernández, sino que también le trae respeto por su obra de gobierno, pero también le trae otras cosas que tienen que ver directamente con el Estado. Pero a Danilo Medina no le importa eso. A Danilo Medina no le interesa eso. Que Abel Martínez sea el candidato es una maldición doble. Porque en efecto, él sabe que internamente en el PLD, ese es el candidato de Leónel Fernández. Ese es el candidato que cuenta con el apoyo de la fuerza del pueblo. Así como Francisco Domínguez Brito, aunque no lo diga, que es lo que se está diciendo, por cierto, es el candidato que apoya el PRM. Porque el PRM, ni tonto ni perezoso, señores, también va a apostar a la división. Lo mismo que hizo el PLD en su momento con el Partido Reformista y con el PRD. Esa es la misma ficha que está jugando ahora, señores, el partido en el gobierno. El PRM. Y tienen un candidato. Si Margarita es la de Danilo, oigan bien, si Abel es el candidato de Leónel Fernández, pues entonces Francisco Domínguez Brito es nuestro candidato. Vamos a apostar a la fragmentación, a la división del PLD. Queda de ese partido ver cómo maneja eso. Porque no se crean ustedes que después que gana Abel, si es que gana, eso se va a quedar así. Porque Danilo Medina tiene la opción en el 23 de violentar su propio proceso. Danilo Medina puede mandar un candidato a exigir que se haga primaria y dañarle los planes a Abel Martínez. Pero también hay algo que ni Danilo, ni Abel, ni Francisco Domínguez Brito han contemplado. La existencia de caballos de Troya en el año 2023, pagados por el gobierno y por la fuerza del pueblo, para que obliguen cada uno por su lado a que se dé una primaria en el PLD y así complicarle las cosas a ese partido. Oigan lo que estoy diciendo. Oigan bien, en el 23 ellos tendrán candidato. Pero si a ese candidato le surgen varias cabezas pidiendo primarias, entonces el PLD tendrá que hacer esas primarias. Pero nadie sabrá que esos candidatos son pagados o por la fuerza del pueblo o en su defecto ambos por el gobierno. Buscando accidentar aún más la situación política en el PLD para complicarle. No solo, y aquí está el punto que nadie ha analizado, no solo que vuelvan al poder, sino crear una situación de fragmentación tal que les impida ponerse de acuerdo para apoyar a Leonel Fernández. No solo se busca mandarlos a una tercera posición, sino colocarlos en una situación tan incómoda que ellos como tercera fuerza, tras pactar, no sea un elemento decisivo. Y no lo será porque estarán divididos. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours. O también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Comerciales y la segunda parte del análisis que es esta. Si usted me pregunta a mí esa comisión o esos representantes al más alto nivel de la fuerza del pueblo que cogieron para Santiago después de una reunión con Leonel. Si usted me pregunta para dónde iban, yo le diré, bueno, iban a reunirse con Abel Martínez y fueron a llevarle un mensaje de Leonel. Pero al mismo tiempo fueron a llevarle a Leonel lo que opina Abel Martínez de tal o cual cosa. ¿Qué se habló ahí? Yo no sé. Yo no estaba ahí y de repente tampoco ha trascendido algo en esa línea. Pero sería interesante ver que Abel Martínez, después de decirle al comité político del PLD que él no se iba, de repente, imaginen ustedes que se imponga Margarita. El trago amargo para Domínguez Brito, para Abel y que Abel entonces diga, bueno, pero si esto es así, yo me voy de este partido. Que imagino que Abel Martínez tiene que pensar que, caramba, Leonel, yo soy joven, pero cuando Leonel se retire o lo retiren, no sé, ahí queda su hijo que es mucho más joven que yo. Entonces su hijo será la competencia mía, pero además no será una competencia sana porque el hijo contará con el apoyo del padre. O sea, yo creo que ese es un elemento, es un elemento para mí de peso, para que Abel Martínez no dé el paso y se quede luchando en el PLD. Sin dudas en el PLD, Abel Martínez tiene más posibilidad porque es que, por ejemplo, Danilo Medina no tiene un sucesor. Leonel Fernández sí, y lo tiene en su hijo Omar. Entiéndase que inmediatamente se dé el vacío de Danilo, ya sea gradual, normal o forzado. Pero Abel Martínez tiene, digamos, un gran potencial de quedar siendo el líder de ese partido. Ahora bien, hace un tiempecito que se está hablando de la mancuerna Gonzalo Castillo-Abel Martínez y de compromisos políticos que tienen ambos. Y las cosas han ido evolucionando. Y en un próximo capítulo de Impolíticamente Correcto o el otro canal de Aneudi Santos, les voy a revelar por dónde va el asunto entre Gonzalo Castillo y Abel Martínez. Mientras tanto, gracias por la atención que nos prestaron en este capítulo.